Música A buscar una bogotana, que a ti me sepa apreciar A que se bañen las aguas, que corren por el Cesar Si yo la llego a encontrar, yo le pediré su mano Para enseñarla a querer, como quiere un provinciano Oye Bogotana, yo me desespero, dame tu cariño porque sin tu amor me muero Oye Bogotana, yo me desespero, dame tu cariño porque sin tu amor me muero Música Yo tenía mi cariñito, reservado para ti Para que goces conmigo, en el río Guatapurí Si yo la llego a encontrar, yo la beso cada rato Para enseñarla a besar, como besa un vallenato Música Oye Bogotana, yo me desespero, dame tu cariño porque sin tu amor me muero Oye Bogotana, yo me desespero, dame tu cariño porque sin tu amor me muero Música 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 Música